Estamos Sergio, perfecto, señoras y señores, bienvenidos. Ellos muchas veces formaron parte de los espectáculos del sello del éxito Gavarra Producciones y hoy aquí en su homenaje en el séptimo festival del Chamamé Regional, llegan los simpáticos del Chamamé. Buenas noches, chiqueteritas, buenas noches. Así comenzamos, como siempre, nuestra ciudad de Goya, nuestros amigos. Ahí va querendo, ahí va querendo. Desde la zona natural hemos llegado para compartir como siempre. Para los sonidistas, para los organizadores de esta hermosa fiesta, agradecemos como siempre a los firmadores, a los emprendedores Goya, al Profe Cáceres y otra guatita, no más. Ahí va querendo, ahí va querendo. Fúsica, Alegria y Diversión, no más. El séptimo festival regional del Chamamé, hasta siempre, Miguel Gavarra, el saludo a sus familiares. ¡Humildemente para nuestros amigos, para nuestras amigas! Muchísimas gracias, humildemente el cariño y le aprecio a cada uno de ustedes. Con un bomón, chacinto ancho y un sombrero metoblado, una cosa, un stampón, pero va a estar lleno de este estilo en geticonado. Si querés bailar y salpatear, ponés tu aire a tu lado, porque los simpáticos del chamamé están tocando. ¡Ya estoy con medio adobado! ¡Eso! ¡Para todos los presentes, agradece! ¡Para todos los presentes! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Espectacular! ¡Ahí estamos! ¡Para todos los presentes! ¡Para todos los presentes! ¡Un saludo grande! ¡Los firmadores! ¡Eso! ¡Gracias por estar presente nuestros amigos! ¡Como siempre! ¡Gracias! 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 de verdad que quieres irte desde entonces mi amor yo te juro nada de recordar y volverte a marchar de una cosa que soy bien seguro tú volverás, volverás, volverás sé que pronto volverás, volverás, volverás volverás a repetir la vida no vida mía sé que nunca más te irás volverás, volverás, volverás sé que pronto volverás, volverás, volverás volverás a repetir la vida no vida mía sé que nunca más te irás para todos los presentes vaya nuestro saludo como siempre el cariño ahí está fuerte, los aplausos, los aplausos bien fuertes para los entrevistas, espectacular, muchísimas gracias a los organizadores de esta fiesta ahí estamos, muchas gracias estamos comenzando nuevamente después de un tiempito retirado de la música los muchachos estamos, gracias Pedrito y su chamamecero no había prestado el vaso que venimos del campo así no más y estamos, primer escenario que subimos nuevamente después de los problemas que estamos pasando nos volvemos a juntar sin ensayos, sin nada estamos solamente para cumplir con el profesor Cáceres hasta siempre Vigal Gamarra que fue uno que siempre nos dio las manos en el club central de Goya para poder comenzar nuestra música tropical, la música chamamecera así como lo hacemos nos dio las manos en la radio siempre para poder salir de acá de la ciudad de Goya las publicidades, muchísimas gracias y quiero dedicarle un fuerte aplauso para él y para sus familiares que está acá presente seguramente en la noche todavía no lo he visto por ahí pero seguramente están los seguidores, amigos, bailarines gracias a todos, a todos y nos vamos a la recta final seguramente más grupos musicales también van a tocar van a estar, lo que pasaron un saludo grande para ellos a cuidarse pronto volveremos a todos los escenarios si Dios quiere va a seguir bailando usted o no un saludo grande para todas las madres reparten los los caballeros acá un fuerte aplauso para todas las mamis en este día espectacular puede ser ahí para nuestra familia que dejamos nuestra casa también un saludo grande ahí para nuestros padres que siempre nos acompañan para poder salir adelante nuestra mamá que dejamos que compartimos este mediodía también y algunos nos dejó la novia también así que dejamos todos para compartir con ustedes los aplausos para ustedes los aplausos muy fuertes para ustedes y así nos vamos nos vamos despacito gracias gracias profesor Cáceres a todos los que organizaron esta fiesta sonidista y acá hay muchísimas cosas que hay que agradecer ¿eh? ¿eh? hay de todo para agradecer acá ¿eh? me quedo corto gracias nos vamos despacito y suena a los simpáticos del Chalomega así no va ahí va quedando ahí va quedando no va Ahí para todas las cámaras que estamos saliendo en vivo, che Espectacular, salud, el abrazo musical Esa es para la gente, es la municipalidad, un gran saludo, a cada uno de ellos Ahí va a querer, le va a querer, es simpático, es el chamomé de música en vivo Alegría y diversión Ahí para la gente de esquina, es el saludo grande La gente de libertad ahora ¡Gracias! 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 ¡Aquí va queriendo! Ahí para la guitarra del Cintanilla de 91.7, nuestra radio amiga de la ciudad de Oya, y todas las que están haciendo transmisión conmigo, y todas lasciones no afectadas a las hermosas. y todas las pizzas no afectadas a las hermosas. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos 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 vamos!